En todas las prácticas que he hecho me sentía bastante rápido pero he llegado a mi primera carrera de la semana y he hecho una quali desastrosa, hay poco nivel en esta sala, yo soy el número 2, salgo cuarto, 20 vueltas, allá vamos. Tus juegos para PC y consola muy baratos en G2A.com, más información en la descripción del vídeo. Desastrosa la salida de Mar Pérez, desastrosa, madre mía. Se ha dormido completamente. Aunque me temo que poco va a tardar en pasarme. No me interesa meterme en Belen Genales tan pronto. Más que nada porque va mucho más rápido que yo. El que ha salido muy rápido es el tercero también, Mar Martínez. Ha hecho un tipo de quali un poquito mejor que el mío pero al menos la primera vuelta vamos, volando. Hechegar a la segunda vuelta. No. 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 Left side Clear on the left Pues sí, confirmamos que soy lento ¡Madre mía! ¡Uh! Pues nada ¡Ay, Mark! ¡Ay, Mark! ¡Ay, Mark! No sé si tiene daños Car on your left Clear You're now in third Bueno, pues sí, sí 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 봐요 Bastante movido todo a pesar de estar en los Primeros puestos pero vamos Me parece a mi que voy a luchar por el cuarto lugar Que miedo da tocar ese piano así Que miedo Pues Mark igual si que tiene daños Porque está 1.2 Y no es normal en él Igual ha cometido varios fallos pero Ni idea Y bueno a ver si con el paso de las vueltas Tengo más ritmo y puedo estar con Mark Está 1.8 igual que la vuelta anterior No sé No sé Trado es larguísimo Bueno que estoy haciendo por favor Por favor Ahí viene Mark No te vayas largo por favor Bueno Cuidado cuidado no veo nada vale No veía nada que miedo me ha dado Que miedo me ha dado Madre mía Muchos fallos en Branch House estamos viendo Demasiados Ha evitado golpe pero está a 2 segundos Vamos a ver que hace ahora No te vayas No te vayas Espérame Mark Evidentemente no tengo su ritmo, vamos Pero bueno ¿Nunca sabes cuando puede fallar? ¿O cuando puedo fallar yo? Por detrás 2.3, Mark Martínez Bien, bien, bien Miseria 0, quinto El ritmo de Ricardo El primero, vamos Es comunal Miseria 0, quinto Me da mucho miedo Porque se puede acelerar bastante pronto con este coche No es como un GT3 Que le cuesta más girar Pero como vayas un poco largo y toques el piano de fuera Madre mía, que malo pasas Miseria 0, quinto Está yendo mucho mejor el coche ahora que las primeras vueltas y que en la Quali, así que seguramente sea un setup bastante malo para Quali, pero bueno para carrera, es la sensación que tengo No, 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 no Es que estoy aguantando a Mark, que me ha sacado casi un segundo en Quali Que igual tiene algún daño de la salida de pista de antes, pero vamos, desde luego, mejor voy No, 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 no Es horrible hacer esta curva cerca de otro coche, no ves nada, pierdes completamente las referencias Oh ¡Gracias! ¡Gracias! Es que ahí uso una referencia de la parte derecha de la pista que me la tapa Mark por su trazada. Por tanto, la pierdo, vamos. Tengo que ir un poco a ojo. No sé qué narices he hecho aquí con las marchas. He fallado una y a partir de ahí ya vamos. Por detrás ya siete segundos, ¿eh? ¡Vamos! Tremenda la diferencia. ¡Gracias! Y con este coche se nota bastante el tema de la carga cuando estás cerca de otro coche. Además de la pérdida de visibilidad. Pero bueno, ahora es lo que menos me preocupa. Aunque ahora sí que lo he notado. ¡Madre mía! Ahora sí que lo he notado en esta curva rápida. ¡Madre mía! Estaba ahí demasiado cerca. Entre más rápida sea la curva, peor para eso. Y esa curva es rapidísima. ¡Vamos! 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 Me acerco en el peor lugar. En el peor lugar de todos. Pero es cuando soy más rápido. En el resto de la pista me cuesta mucho más. ¡Vamos! 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 Entrar en pista va a ser muy complicado, pero bueno, entre más cerca esté, más opciones hay, desde luego. ¡Suscríbete al canal! No me esperaba estar luchando mano a mano con Mark, desde luego, ni de coña me lo esperaba. Es que va a ser prácticamente imposible. No veo ni un resquicio para intentar amagar un adelantamiento. O falla él, o va a ser imposible para mí. Muy cerca, para hacer la curva así, muy cerca. Muy cerca. Muy cerca. Uff, qué mal. Qué mal, qué mal, qué mal. Pero es que más no puedo hacer. Si me acerco a las curvas rápidas, es que no tengo opción. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Uy, 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 vaya viaje me ha pegado el coche. Y tenemos doblados delante y estoy demasiado cerca ahora. Es el problema. Uff, me la estoy jugando mucho ahora. A ver esos dos doblados juntitos, luchando por posición. Madre mía, madre mía. Madre mía. Madre mía. Madre mía. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Right side! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡¿Pero qué hace?! ¡La madre que me parió, joder! ¡Por favor! Venga, céntrate, por Dios, céntrate. ¡Madre mía! ¡Qué guapo! ¡No puede ser! 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 Lo he dado todo He intentado ganar a Mar Pérez Pero ha sido demasiado Ay, que rabia Ese off track Bueno, bueno, bueno Ha estado super bien Bueno, vamos a llegar a meta ya tranquilamente ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Yoao Ay, madre, está enfadado Que es el tipo que Calma, Yoao Que es el tipo que al doblarle Casi me estrella Básicamente Se está quejando de algo Bueno, 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 yoao Bueno Está enfadado Está enfadado Hostia, sí, sí, sí Está enfadado Confirmed Enfado, confirmed Bueno, tercero ¡Qué carrerón, joder! Estaba 15 vueltas detrás del puto Mar Pérez Chetao Buenísima Muy buena Mar, tío Me ha encantado Bueno, pues aquí estamos en la salida En la terrible salida de Mar Pérez Aquí lo vamos a ver Yo estoy segundo de la fila de la derecha Ahí está Marc sale parado Three wide en la primera curva Claro que sí Nos aprovechamos un poco De la mala salida de Mar Pérez Aunque después me ha pasado rápido De hecho yo también le he levantado el pie Porque no quería meterme en lío Sabía que era mucho más rápido que yo Y no me merecía la pena Pero me ha confirmado ya Que tenía daños en el coche Tenía un poco tocado la dirección Al girar a la derecha Y eso se veía muy bien En las curvas rápidas de derechas Donde me lo comía, ¿no? Cuando estaba pegado No podía por el tema de la aerodinámica Pero en el resto de situaciones Si lo hacía yo bien Iba mucho más rápido en esas curvas Y por eso, ¿no? Iba tan pegado a él Pero bueno, oye Que me quite lo bailado No todos los días estás ahí Cara a cara con Mar Pérez Y él me ha dicho que perdía un poco No mucho por vuelta Un poco sí Pero bueno, oye Yo eso Encantado de la vida Aquí es donde le he dejado pasar Me había pillado el reufo Y seguramente me iba a pasar igualmente Pero bueno He levantado para no meterme en líos Que no nos pasara nadie por detrás Lo hemos conseguido Y nada Vamos a ver el toque Que ha tenido Mar Pérez Con Mar Martínez Que era el que estaba segundo En este momento de la prueba Vale Aquí ha sido Luchando por la segunda Posición Mar Pérez por detrás Mar Martínez por delante Va por fuera Y... ¡Ay! ¡Mar Pérez! ¿Cómo te gusta ser optimista? Pero bueno Y es normal Ese intento Y al parecer Esto le ha dejado un poco tocada La suspensión Supongo Delantera-derecha De ahí Su pérdida de Fiabilidad Y de velocidad De las curvas rápidas De derecha Pero bueno, oye Ha intentado pasar por fuera Ha habido ahí un rocecillo Un lance de carrera Sin más No es que sea culpa de nadie Sin más Es un lance Y bueno Vamos a ver ahora El fallo que ha tenido Mar Martínez Después el solito Y es que la vuelta 5 Ha pasado esto Yo me estaba acercando Mi setup iba bastante mejor Después Se veía bien claro Pero Sin embargo Por la hierba Y no ha levantado Tío No ha levantado Lo que ha controlado Lo que ha controlado Porque ahí el muro Estaba muy cerca Pero claro Es que no ha levantado el pie Cuando iba por la hierba Así que ha pasado lo que Lo que tenía que pasar Y nos poníamos Marfer el segundo Y yo tercero Y ahora vamos a ver El cachondeo De los doblados Porque ha sido Bastante peligroso Ahí estamos Dos y dos Dos doblados delante El segundo Y el tercero Detrás Hay Pérez Pegadísimo Aquí he intentado Aprovecharme A ver si colaba Me he metido ahí por medio Pero he visto que no No Demasiado Era demasiado Así que he seguido A Mar Pérez Para adelantar al coche blanco Pero después es Donde hemos tenido Problemas Con ese coche multicolor Yo creo que me quería Dejar pasar Pero sencillamente No se ha entendido Conmigo Yo ahí me iba a la izquierda Él ha hecho lo mismo A la derecha Él ha hecho lo mismo Y claro Yo pensaba Pero que estás haciendo Tío Que estás haciendo Pero bueno Sin más Tensión De la carrera Nada más Y bueno Me estoy fijando En que Sergi Martínez Se ha quejado Del coche multicolor De hecho Habla de De report Vamos a ver Que ha pasado En la última vuelta Al parecer Vamos a poner El Chase Mismamente Vale Aquí estamos Ahí está delante El coche multicolor Están luchando Por posición Ambos doblados Creo que Sergi ha tenido Problemas de conexión Porque Le he visto por boxes Al poco de empezar Igual no ha podido Llegar a la parrilla Sin más A ver que ha ocurrido Casi lo pierde Me va por dentro Uy Que enganchó Más feo Por Dios Que enganchó Más feo Igualmente Esto no es de report Ni mucho menos Pero me dice Algo Que esto No ha acabado Aquí Bueno 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 Que peligro Que peligro Vale Ahí van de nuevo Ahora Le tiene que pasar Fácil O no A ver Por dentro Bueno Pero que hace El otro Por favor Por favor Que ha hecho Se ha ido contra él Igualmente Algo me dice Que esto tampoco es El motivo del report O de la intención Del report Algo me dice Que tampoco Aunque ya no queda espacio Esta es la última vuelta Para Para los doblados Pues no sé Ni idea Igual ha sido algo anterior No tengo ni idea Vamos ya Entrando en meta Se va largo Bueno Bueno Espérate 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 Como venga alguien Vale No Pues no sé Realmente no sé A qué se debe todo esto Madre mía Madre mía Qué imbécil Ahora sí Sé A qué se debe Ahora sí que lo sé Ahora sí que lo sé A ver Los golpes después de la carrera Cuentan para el safety rating Aunque te descalifiquen Da igual Te sigue contando El resultado de la carrera Porque la has acabado Pero a nivel de safety rating Sí que te cuenta Y es por supuesto Perfectamente reportable A ver Los enganchones que han tenido Han sido evitables Tanto el primero Como el segundo Creo que por ambas partes El primero Y el segundo Por cosa del coche multicolor Que se ha metido a la derecha Sin importar Que estuviera ahí Y lo último Está bien claro Desde luego Que está bien Bien clarito Bueno Pues nada Acabamos con mi vuelta 19 La vuelta del fallo El único fallo Que he hecho en toda la prueba Un fallo para mi Completamente entendible De estar luchando Toda la prueba Por la segunda posición Encima con Marc Pérez Que sí Tenía el coche tocado Pero hombre A ver Te da moral eh Quieras o no Te da mucha moral Y es algo que Disfrutas un montón Para mi estos fallos Sí que están justificados Lo estabas dando todo Estabas yendo al límite En una situación Donde yo creo Que tenía sentido Ir al límite No tiene sentido Hacerlo en la primera vuelta Pero creo que la penúltima Así al menos Así veo yo Las carreras Y por eso acabo tantas carreras Porque yo creo que soy Lo suficientemente Inteligente en pista Pero sí que es cierto Que puedes cometer Este fallo He pisado la hierba En la frenada Y ya no podía controlarlo Por el asfalto Así que he preferido ir recto Asegurarme Y mira Me llevo el off track Acabo con la opción De acabar segundo Que igualmente iba a ser Prácticamente imposible Pero bueno oye Yo estoy encantado Tanto con el resultado Como con la carrera No con la quali Desde luego Pero bueno A ver si vamos mejorando Muchas gracias Hasta luego Adiós